No me encuentro mal y ya, porque... Te has dado cuenta de la sucia realidad, que esconde el sistema militar Anuncian que el país se tiene que defender, del ataque de los demás Mamá, 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 mañana en la tele lo verás No voy a miles de actividades a entrar Son las comunes para los que no dieran nada Junto a la mierda del perro el capitán Si disfrutas con la sangre infeliz rompiendo carne Apúntate a la guerra, tendrás carne para matar Pedallita para el herido, oración para el caído Tus viejos pusilados por no participar Mamá, 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 mañana en la tele lo verás No voy a miles de actividades a enterrar Son las comunes para los que no dieran nada Junto a la mierda del perro el capitán Y si tienes a un amigo que tenga algún cultivo Pregúntale en broma solo por preguntar Y si te ponen un polígono de tiro lo del trigo Verás como su rostro cambiará 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 Mamá, 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 mañana en la tele lo verás No voy a miles de actividades a enterrar Cosas comunes para los que no tienen nada Junto a la mierda del perro el capitán Mamá, 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 mañana en la tele lo verás No voy a miles de actividades a enterrar Cosas comunes para los que no tienen nada Junto a la mierda del perro el capitán Mamá, 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 mañana en la tele lo verás No voy a miles de actividades a enterrar Cosas comunes para los que no tienen nada Junto a la mierda del perro el capitán Milto a la mierda del perro el capitán Gracias.